Tus colores, sangre y oro, te juro que los adoro Es ley en mi corazón, no es tema de promoción No se trata de hacer olas Al barrio Villa Española, al cuadro que allí nació Y a la gente que su vida, entre sus calles dejó Al Villa con amor, al rojo corazón Al amarillo, del sol que nunca falla Abre y roja mi pasión, y de un barrio la ilusión Hoy me declaro, al Villa con amor Al Villa Española, hoy son recuerdos las antiguas romerías Un barrio entero, acampaba todo el día Bueno gente, bienvenidos a Mano a Mano con la Gloria Una apuesta más a este ciclo de entrevistas con amigos De charlas, de historia pura de los deportes de nuestro país En el día de hoy, tengo el placer, el privilegio sobre todo De contar con un invitado que vino al mundo en el barrio En el que estamos, en el Villa Española, el 4 de diciembre del 54 Múltiple campeón, fue uno de los boxeadores que ha marcado un hito En la historia de ese deporte Lo que me tiene un poquito nervioso Porque no es mi metida, ustedes saben que yo soy jugador de fútbol Y tener una charla exclusiva con un atleta de esta magnitud Realmente me gratifica Bienvenido a Mano a Mano con la Gloria, Alfredo Evangelista Soy Rubens Navarro, futbolista Mi carrera me permitió ser campeón uruguayo de América Intercontinental Pero lo que más me dejó mi carrera fueron los amigos Aquellos con los cuales vamos a compartir Mano a Mano con la Gloria Viajes, anécdotas, concentraciones, partidos, goles memorables Y vamos a terminar con un abrazo de gol Muy bien, muy encantado de estar contigo Y la verdad, estoy dispuesto a las preguntas que me hagas vos De más está decir, quiero agradecer a Jorge Pérez, a Raúl Recova A la gente de Villa Española, a Juan Dorrego, a Fabián Umpierrez Todas aquellas personas que hicieron posible Que tengamos Mano a Mano con la Gloria un poquito fuera de lo común Y bueno, vamos a comenzar con Alfredo Para que Alfredo nos cuente Que a todos nos va a gustar escuchar de su voz ¿Cómo fue su infancia en este Villa Española? Que con el correr de los años, capaz que lo has encontrado cambiado ¿Cómo fue tu infancia, Alfredo? Bueno, mi infancia fue, como todo, muy pobre En los años 70 más o menos Pero ahí se dio, ir a la escuela Pegándome en la calle 2x3 En la cancha de fútbol Y así fue poco a poco Poco a poco hasta que Hasta que agarré un día el bolso y me vine para acá, para el Villa Yo creo que nací para esto Nací para esto Y hoy en día tengo El orgullo de ser quien soy, más o menos Es por ustedes, no por mí Porque yo me creé a todo esto Es por ustedes ¿Te criaste acá? ¿A qué escuela ibas, Alfredo? A la calle Algarrobo, aquí En Industria y Temascaramu ¿Eras un alumno meritorio, entusiasta? ¿Eras aplicado? ¿Te gustaba o iba a la escuela porque había que ir? No, iba a vivir porque tenía que ir Y salí de cuarto año Quinto año hice por la noche Para hacer que tenía que laburar Y buscarme la vida, ¿sabes? Porque tenía que sacar la familia adelante Mi padre se había ido Se había ido para Estados Unidos Bueno, ya fue ahí, no llegó nunca Porque ya fue sin guita Y un día de eso Le dije a mi vieja, vieja Agregando el bolso que voy a El Villa entrenar Y mi madre pegó un grito en el cielo Alfredo, ¿estás loco? ¿Cómo te vas a ir ahora? Y era la única salida que tenía O sea que tuviste que pegar un salto Muy grande En lo que es la La experiencia de vida de cada uno De tener que hacerte hombre temprano Porque había que traer el cuchero para casa Sí, posiblemente sí Yo a los 13 años estaba trabajando Trabajé de cafeteo, repartido de leche Iba al mercado a buscar verduras Ahí picaditas, todo Porque no teníamos nada Viviendo la ira Tomiéndome un colchón de trapo ¿Sabes? He pasado mucho Y la semana comía Tres o cuatro días a la semana Y el resto de días A café enero con pan viejo Así que La pasé jodida La verdad que sí Pero Ya, la recompensa fue De luchar adelante Salir adelante Y seguir luchando Luchando Para llegar a donde llegué Yo siempre estaba rodeado de mi familia Que era lo importante de todo Hiciste una pequeña incursión Los fines de semana Peloteabas un poco ahí En la cancha de la escuelita Me contó un amigo Que jugaba bastante bien Que tenía buen físico Buena presencia No Capaz que me mintió No No jugaba bien Era un hombre que Era grande Tenía 14 años Pero yo tenía 18 años Era grande Me ponía siempre de defensa La pelota pasaba Pero el hombre no pasaba Era su defensa guerrero Sí, era guerrero Y nada Jugué en el Montesco Jugué en la Cerratosa Jugué en las Colitas ¿Sabés? Estuve jugando un partidito Aquí también En el Villas Todo Lo que Lo que es El barrio ¿Sabés? El barrio Todo esto Aquellos partidos Barriales ahí Que Se rodeaba Que daba la gente Arrode la cancha Sí Frente al Ex Cilindro Sí Todo eso Y siempre No había un domingo Un sábado Domingo Que no había bronca Siempre había bronca O sea que estabas en tu Sí Estaba en mi salsa O por una cosa o por otra Teníamos un defensa seguro Aguerrido Y bueno Si pasaba algo Seguíamos Porque todos venían a mí A pegarme Era el más grande Eras una referencia Difícil de errar Che Alfredo ¿Y cómo ¿Cómo llegás Al Villa? Te invita a alguien Veníte por las tuyas Alguien te vio Yo tengo una versión De eso Bueno El empujón Me lo dio mi padre Siempre me enseñaba Porque venía mucho Iba a la blanqueada Venía aquí Y me decía Que era que fuera goceador Me acuerdo Que se ponía Un trapo aquí en la mano Para que pegaba Y me ponía las manos Y yo Iba trabajando poco a poco Hasta que Un día encontré A Jorge Y yo ya venía aquí Dos o tres días Llegaba acá Junto con su hermano El Pochito El Pocho Y empecé a venir Al gimnasio Me traía a mi padre Y me decía Alfredo ¿Cómo vamos al gimnasio? Le decía Vamos papá Yo quiero jugar con los niños Quiero jugar con los pibes Y todo eso Y me Me relajaba de todo Me decía de todo Y así era Venía una semana Dejaba venir Unos quince días Así poco a poco Hasta que Hasta que un día Se fue mi viejo Y agarré el bolso Y vine solo para acá Aquí estuve con Adrián Rivero Que fue el primer Entrenador Que me entrenó aquí Que fue el que Debuté con él Hacíamos peleitas aquí De barrio Hacíamos Dieron Dejera Dio Amateria Y así fue Poco a poco Hasta que debuté En el Palacio Peñarón La verdad es Causé sensación De primer combate Que causé Que gané por el cabo Me acuerdo De un tal Ruffolo Que era del Cerro Creo que era Y la gente Empezó a hablar bien conmigo Y así empecé Ya ese salto Era un tipo técnico Era un peso medio pesado 80 kilos 80 kilos Porque no comía Ya había andado medio mal Y así fue La vida te mantenía en peso Sí Me mantenía en peso Pero ahí salió Las cosas salieron bien Porque también pegué un saltito Me fui a Brasil A pelear En Amateria Después me fui a Argentina Estuve también Hice poca pelea En Amateria Habré hecho 14 15 pelea En Amateria Y después vine de Argentina Para acá Y fue cuando me salió La oportunidad Para irme Me vino Gularte Y me dijo Alfredo Dice Yo tengo un amigo Allá en España Que quiere Llevar Llevar a una persona Para allá Que tenga un porvenir Que tenga Condiciones Para llegar a algo Él habló conmigo Y ni lo pensé La verdad Con 19 años Cerré los ojos Y crucé el charco Eso fue Eso fue lo que me hizo Abrir los ojos Hasta que llegué Y causé una asociación Bárbara Sin debutar Sin debutar allá Porque no me querían Dar la licencia Profesional Porque todavía había Problemas con Amateria Y todas esas cosas Hasta que debuté Gané por KO Y a partir de ahí Empezó mi carrera deportiva Cuando empezaste acá Que empezás Con tu primera Pelea Cuando llegás al Palacio Me imagino Que los medios Serían muy rudimentarios Para poder A pesar de que tenés Tu parte física Tu parte de contacto ¿Te gustaba entrenar Alfredo? ¿Lo tenías en la víscera? Bueno La verdad Te voy a decir la verdad Simplemente me he entrenado bien Cuando tuve que Sacar la fundida adelante Ahí Me entrenaba a muerte No tomaba nada Ni cerveza Me cuidaba Pero estaba completamente Viví para el bocet Después La mala cabeza Viste Cuando uno llega siempre arriba El problema es mantenerse arriba Mantenerse Y a mí me costó un poquito Mantenerme Porque me vi Después de esa pelea Con Clay que tuve Que creí que había ganado El mundo ¿Me entiendes? La verdad que gané Gané fama Gané Gané poco dinero Gané mucho respeto Porque pelear con Clay No espera cualquiera ¿Sabes? Y la verdad que Estoy contento Antes de la Nos vas a contar luego Todo el preámbulo Cómo se va gestando Esa historia De poder llegar A pelear con el máximo Oponente de boceo De la historia Tengo acá un amigo Jorge Que es de pocas palabras No le gusta hablar Y quiero que Jorge me diga ¿Qué es Alfredo Basterita? Jorge Vos que lo conocés De Purrete Me dijiste que Hasta tuvieron una relación acá Trabajabas juntos Acá en el barrio Sí Trabajábamos juntos En La Funce Hacíamos changa En La Funce También nos acordábamos ahora Con el chino Recova Y el pocho Porcal Que trabajábamos todos juntos Hacíamos changa En La Funce Y lo conozco Porque Estaba yo en ese momento En la selección uruguaya De boceo Estaba un perezo Sudamericano acá Y estaban en Severea Ahí de la escuelita Y vino Lulo Y me dice Jorge Tengo un botija Para presentarte Que quiere empezar a gocear Bueno dale ¿Quién es? Me lo presenta Bichu Ya lo conozco De ver No lo goceo Si jugaba de vez en cuando Al fútbol En El Montesco El cuadro mío Y le digo Sí Que vaya a empezar En El Villa Le digo Porque el cuadro del barrio La academia del barrio Y luego se va por El Wilson Una academia Que estaba allá En Ailes Puro Cerca de la cancha Y a los quince días Le digo Llamo a Riverito Vengo a ver a Riverito Le digo Y Rivero Le digo ¿Qué tal? ¿Qué te mandé? Ah Jorge Sufrón Bastante Bueno Vení a hacer guantes con él Dice Vení a hacer guantes con él Y tuve que ponerle Todos los kilos Arriba Pisar Cabezar Todas las mañas Porque era un pibe Y ya sabía bastante Pero aparte de eso Fue un gran amigo En la vida De ser un gran amigo En la vida No se olvidó De sus cosas De sus raíces Viste Porque Como él te dice Yo debuté con Adrián Rivero Te dice él Y él no se olvidó Y Adrián Rivero Se lo llevó Para la pelea Con Mohamed No se olvidó De Adrián Rivero Lo mandó a buscar Al Villa Española Que fuera para allá Y lo llevó para España Y lo estuvo entrenando Para allá Con Mohamed Que lindo No se olvidó De muchachos Por ejemplo Al final Mi hermano Se lo llevó a España También Al club Que estaba él Se lo llevó O sea que Él no se olvidó De lo que fue Y eso es lo interesante Lo importante No olvidarse De la raíz De lo que uno fue No Me pongo más Tranquilo Jorge Te entendemos Porque además Estamos saliendo Desde acá Desde el Boxing Club De Villa Española De Juancito Dorreo Y realmente Ustedes no tienen ni idea La cantidad de personas Que están Tras de cámara Observando esta charla Que en lo personal Maravillosa para mí ¿Quién te puso Bichuchi Alfredo? ¿Por qué te decís Bichuchi? Bueno Bichuchi me puso Yo me puso Un primo mío Era Un mote Que ponían aquí Aquí tenemos Todos motes ¿No? Un día Vamos a ir De la mano De la gente De Macromercado Y de Diego Balaguer A la primer pausa De esta hermosa charla Que tenemos Con un fenómeno Del boxeo uruguayo Alfredo Banquerista Bueno gente Bienvenidos A mano a mano Con la gloria Una apuesta más A este ciclo De entrevistas Con amigos De charlas De historia pura De los deportes De nuestro país En el día de hoy Tengo el placer El privilegio Sobre todo De contar con Un invitado Que vino al mundo En el barrio En el que estamos En el Villa Española El 4 de diciembre del 54 Múltiple campeón Marcó Fue uno de los boxeadores Que ha marcado Un hito En la historia De ese deporte Lo que me tiene Un poquito nervioso Porque no es mi metida Ustedes saben Que yo soy jugador De fútbol Y tener una charla Exclusiva Con un atleta De esta magnitud Realmente Me gratifica Bienvenido A mano a mano Con la gloria Alfredo Evangelista Soy Rubens Navarro Futbolista Mi carrera Me permitió ser Campeón uruguayo De América Intercontinental Pero lo que más Me dejó mi carrera Fueron los amigos Aquellos con los cuales Vamos a compartir Mano a mano Con la gloria Viajes Anécdotas Concentraciones Partidos Goles memorables Y vamos a terminar Con un abrazo de gol Muy bien Muy encantado De estar contigo Y la verdad Estoy dispuesto A las preguntas Que me hagas vos Bien De más está decir Quiero agradecer A Jorge Pérez A Raúl Recova A la gente Villa Española A Juan Dorrego A Fabián Umpierrez Todas aquellas personas Que hicieron posible Que tengamos Mano a mano Con la gloria Un poquito Fuera de lo común Y bueno Vamos a comenzar Con Alfredo Para que Alfredo Nos cuente Que a todos Nos va a gustar Escuchar De su voz Cómo fue Su infancia En este Villa Española Que con el correr De los años Capaz que Lo has encontrado Cambiado Cómo fue tu infancia Alfredo Bueno Mi infancia fue Como todo Muy pobre En los años 70 Más o menos Pero ahí se dio Ir a la escuela Pegándome en la calle Dos por tres Las canchas de fútbol Y así fue poco a poco Poco a poco Hasta que Hasta que Agarré un día Al bolso Y me vine para acá Para el Villa Yo creo que Nací para esto Nací para esto Y hoy en día Tengo Trabajé de cafeteo Repartido de leche Iba al mercado Buscar Verduras Y picaditas Todo Porque no teníamos nada Viviendo en la isla Tomiéndome un colchón De trapo He pasado mucho Y en la semana Comía Tres o cuatro días A la semana Y el resto de día Al café negro Con pan viejo Así que La pasé jodida La verdad que sí Pero La recompensa fue De luchar adelante Salir adelante Y seguir luchando Luchando Para llegar A donde llegué Yo siempre estaba Rodeado de mi familia Y era lo importante De todo Hiciste una Pequena incursión Los fines de semana Peloteabas un poco Ahí en las canchas De la escuelita Me contó un amigo Que jugaba bastante bien Que tenía buen físico Buena presencia No Capaz que me mintió No No jugaba bien Era un hombre que Era grande Tenía 14 años Tenía 18 años Era grande Me ponía siempre de defensa La pelota pasaba Pero el hombre no pasaba Era su defensa guerrero Sí, era guerrero Y nada Juegué en el Montesco Juegué en la Cerratosa Juegué en las colitas ¿Sabés? Estuve jugando un partidito Aquí también En el Villa Todo Lo que es El barrio ¿Sabés? El barrio Todo esto Aquellos partidos Barrial ahí Que se rodeaba Quedaba la gente Alrededor de la cancha Frente al ex cilindro Sí Todo eso Y siempre No había un domingo Un sábado domingo Que no había bronca Siempre había bronca O sea que estabas en tu Sí, estaba en mi salsa O por una cosa o por otra Teníamos un defensa seguro Aguerrido Y bueno Si pasaba algo Seguíamos Porque todos venían a mí A pegarme Porque yo era el más grande Eras una referencia difícil de errar Alrededor de la cancha Sí, Alfredo ¿Y cómo Cómo llegás al Villa? Te invita a alguien Veníte por las tuyas Alguien te vio Yo tengo una versión de eso Bueno, el empujón Me lo dio mi padre Siempre me enseñaba Porque venía mucho Iba a la blanqueada Venía aquí Y me decía Que quería que fuera goceador Me acuerdo Que se ponía Un trapo aquí en la mano Para que pegaba Y me ponía las manos Y yo Yo iba trabajando poco a poco Hasta que Un día encontré A Jorge Y yo ya venía aquí Dos, tres días Llegaba acá Junto con su hermano El Pochito El Pocho Y empecé a venir Al gimnasio Me traía a mi padre Y me decía Alfredo ¿Cómo vas al gimnasio? Le digo Vamos papá Yo quiero jugar con los niños Quiero jugar con los pibes Y todo Y me relajaba de todo Me decía de todo Y así era Venía una semana Dejaba venir Unos quince días Así poco a poco Hasta que Hasta que un día Se fue mi viejo Y agarré el bolso Y vine Él habló conmigo Y ni lo pensé La verdad Con diecinueve años Cerré los ojos Y crucé el charco Eso fue Eso fue lo que me hizo Abrir los ojos Hasta que llegué Y causé una asociación Bárbara sin debutar Sin debutar allá Porque no me querían dar la licencia Profesional Porque todavía había problemas Con la materia Y todas esas cosas Hasta que debuté Gané por KO Y a partir de ahí Empezó mi carrera deportiva Cuando empezaste acá Que empezás con tu primera pelea Cuando llegás al palacio Me imagino que los medios Serían muy rudimentarios Para poder A pesar de que tenés Tu parte física Tu parte de contacto ¿Te gustaba entrenar, Alfredo? ¿Lo tenías en la visera? Bueno, me entrené La verdad Te voy a decir la verdad Simplemente me he entrenado bien Cuando tuve que salir Para sacar la familia adelante Ahí Me entrenaba a muerte No tomaba nada Ni cerveza Me cuidaba Pero estaba completamente Y viví para gocer Después la mala cabeza ¿Viste? Cuando uno llega siempre arriba El problema es mantenerse arriba Mantenerse Y a mí me costó un poquito Mantenerme Porque me vi Después de esa pelea Con Craig que tuve Que creí que había ganado el mundo ¿Me entiendes? La verdad que gané Gané fama Gané Gané poco dinero Gané mucho respeto Porque pelear con Craig No espera cualquiera ¿Sabes? Y la verdad que Estoy contento Antes de la Nos vas a contar luego Todo el preámbulo Cómo se va gestando esa historia De poder llegar A pelear con el máximo oponente De boceo de la historia Tengo acá un amigo Jorge Que es de pocas palabras No le gusta hablar Y quiero que Jorge me diga ¿Qué es Alfredo Mastelita? Jorge Vos que lo conocés De purrete Me dijiste que Hasta tuvieron una relación acá Trabajaban juntos acá en el barrio Sí Trabajábamos juntos en la funce Hacíamos changa en la funce También nos acordábamos ahora Con el chino Recova El pocho porcal Que trabajábamos todos juntos Hacíamos changa en la funce Y lo conozco porque Estaba yo en ese momento En la selección uruguaya De boceo Estábamos poniendo Un sudamericano acá Y estaban en Severía Y de la escuelita Y viene Lulú y me dice Dice Jorge Tengo un botija Para presentarte Que quiere empezar a bocear Bueno dale Quién es Me representa Bichu y Ché Lo conozco De una cosa Se jugaba de vez en cuando Al fútbol en el Montesco El cuadro mío Y le digo Sí Que vaya a empezar en el Villa Le digo Porque el cuadro del barrio La academia del barrio Y luego se va por el Wilson Una academia que estaba allá En aire escuro Cerca de la cancha Y a los 15 Después de esa pelea Con Clay Que tuve Que creí que había ganado El mundo La verdad que gané Gané fama Gané Gané poco dinero Gané mucho respeto Porque pelear con Clay No espera cualquiera Y la verdad que Estoy contento Antes de la Nos vas a contar luego Todo el preámbulo Cómo se va gestando Esa historia De poder llegar A pelear con el máximo Oponente de boceo De la historia Tengo acá un amigo Jorge Que es de pocas palabras No le gusta hablar Y quiero que Jorge me diga ¿Qué es Alfredo Evangelista? Jorge Vos que lo conocés De Purrete Me dijiste que Hasta tuvieron una relación acá Trabajaban juntos Acá en el barrio Sí Trabajábamos juntos En la funce Hacíamos chana en la funce También Nos acordábamos ahora Con el Con el chino de Cova Y el pocho por cal Que trabajábamos todos juntos Hacíamos chana en la funce Y lo conozco Porque Estaba yo en ese momento En la selección uruguaya De boceo Estábamos peleando Un sudamericano acá Y estaban en Severía Y en la escuelita Y viene Lulo Y me dice Jorge Tengo un botija Para presentarte Que quiere empezar a bocear Bueno dale Quién es Me representa Mi chucha Lo conozco De una 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 Y le digo Sí Que vaya a empezar En el Villa Porque el cuadro del barrio La academia del barrio Y luego se va por el Wilson Una academia que estaba Allá en aire escuro Cerca a la cancha Y a los quince días Le digo Llamo a Riverito Vengo a ver a Riverito Le digo Y Rivero Le digo ¿Qué tal? ¿Qué te mandé? Ah Jorge Es un fenómeno Bastante Bueno Venía a hacer guantes con él Dice Venía a hacer guantes con él Estuve a ponerle Todos los giros arriba Pisar Cabezar Todas las mañas Porque Era un pibe Y ya sabía bastante Pero aparte de eso Fue un gran amigo En la vida De ser un gran amigo En la vida No se olvidó De sus cosas De sus raíces ¿Viste? Porque Como él te dice Yo debuté Con Adrián Rivera Te dice Y él no se olvidó Y Adrián Rivera Se lo llevó Para la pelea Con Mohamed Arias ¿Entendés? No se olvidó De Adrián Rivera Lo mandó a buscar A la vida española Que fuera para allá Y lo llevó para España Y lo estuvo entrenando Para la pelea Con Mohamed Arias Qué lindo No se olvidó De muchachos Por ejemplo De final de hermano Se lo llevó a España También A el club Que estaba él Se lo llevó O sea que Él no se olvidó De lo que fue Y eso es lo interesante Lo importante No olvidarse De la raíz De lo que uno fue No Me pongo más Tranquilo Jorge Te entendemos